Cristo firme, soldados de Jesús, alzado en la bandera, en nombre de Jesús, es nuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Saddam, estar por Cristo firme, hoy llamar a Alí, con él pues a la lucha, soldados todos ir, probar que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, más Cristo es inigual, estar por Cristo firme, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres jamás será o fiel, vestido en armadura, vela en oración, deberes y peligro, demandan grandes son, estar por Cristo firme, tiempo durará, la lucha y la batalla, victoria nos dará, y al final que vencié, corona se dará, y con el rey de gloria, hoy siempre reinará. Amén.